Sí, pero mire, sinceramente esta falda toda ralita, como que es colador, no, no, pero esa sí es, esa es que le puede dar doble uso porque mire ve, en esta este bien puede colar usted para hacer atol de maíz tostado ve, para colar y para ponérsela aún, la puedo usar de falda y de colar, no, pero esta falda se parece a la de Daniel Clemente, esta camisa, esta camisa se parece a la de esa señora, no, pero no es esa, esta este, no, usted sabe que yo la voy a comprar seica, que allá en el mercado y allí la consigo yo, pero compre mi hombre, pero mire ve, este bol, mire ya se dijo, esto está manchado, no, está manchado, ya está mirando algo, con una lavadita, es que mire ve, usted también no me entiende, no ve que yo necesito dinero, percundido está esto, percundido y además yo no lo voy a estar comprando, mire, ¿sabe por qué? o vaya pues mire ve, a menos, me entiendo vitamina también ve, de algo pálida, me mira, sí, pero ese es mi color ya natural, dice mi madre, mire ve, yo le puedo agarrar una falda o una camisa, lo que usted, sé, ya sé que usted quiera, pero fiado, si usted me lo aceita, no me lo lleve fiado, pues me lo llevo, sí, fiado no, porque viera que yo ahorita necesito el dinero, que como viera que aquel se ha jodido un poco, así como la canilla, entonces no, no está trabajando bien y necesito el dinero, pero sí, fiado no puedo dar, pero mire, yo quejame voy a ir, entonces voy a ir a ver quién me compra, porque así como usted mejor no, ay bella, pues si no, así me lo hubiera dejado, pero sé, ya sé que está ahorita necesito el piso, si no encuentro nadie, si no encuentro nadie, yo la busco, oiga, si, porque yo ahorita no tengo dinero, pero ya después de otro día sigo a tener, ando para hombre también, porque quiere, ah, quiero verlo, ya viene con cincha incluido, de veras, ajá, ah, pero que re fe, ya está este bolado, no, está bien bonito, me he hecho un mil, yo pensado, tú, sí, buenas, adiós, adiós, me muero, ya le vio, mire, no, no va a querer ropa, ah, y es que, a ver, de qué trae, va, este, ando así como de tela y son faldas y camisas, ah, pa vieja trae usted entonces, le ando unos dos pantalones así como, como, están un poquito grandes, va, pero yo siento que ya, trae en cincha incluido, yo digo de que le quedan, no los quiere ver, fíjate que es nombre, yo, más que yo, mire los hombres, si, si viera que están bien, están bien bonitos, mire, ve que ya pasé por allá, pero la gente está algo así como que no, no tiene mucho dinero, verdad, así como yo, sí, yo, que está perro, entonces, mire, ve, este está bien bonito y mire el cincho, ve, sí, bien bonito está, ve, pero es, es estar como, como para alguien como que esté como más cholito, va, no, si ya solo le amarra esto, mire, ve, y ya le queda bien ajustadito en la cintura, ve, y usted, ¿dónde viene, pues? de ahí, del otro lado del rillo, ah, del otro cantacito, y por qué no le quiere comprar ahí, así, ¿verdad? ¿a quién? no sé, si, a su, a su vieja, pues, ah, sí, sí, que no tengo novia, sí, ah, usted solito vive aquí, no, no, tengo un chucho por ahí, pero, pero no, yo, yo no tengo ni novia, ni mujer, ni nada, algo solo trabajando, la paso aquí, no, no queda tiempo, y no quisiera tener una mujer, ah, pues, tal vez allá al rato, ve, para cuando pueda, ve, ah, es que mire, ve, yo, yo le voy a decir, es que mire, pues, yo le voy a decir algo, no, no, no le gusta la, la propuesta, ah, ¿talté usted? yo digo, ah, pues, si usted no tiene nada que perder, pues, ni yo tampoco, pues, entonces, haz lo que trujes, pero, ya sabe, después va que, ah, está bueno, yo le doy a que hacer algo allí, pero, vengase, Yolanda, Yola, y otra vez, le voy a traer unas camisas así como para usted, porque hoy solo el pantalón, me andaba cargando, sí, porque sí, que el pantalón cabalito, me quedó, bien talladito, vaya, ya vendió el arroz, mire que casi no he vendido, pero, porque, este, así la gente, y por qué se vino para acá, yo le dije que me esperaba allá, es que como ya se había tardado bastante, y ella estaba sola, yo, ajá, vendí, dos pares de falda, vendí, a la leído bien, entonces, apoya a ella otra vez, vaya, que le vaya bien, oiga, salud, vamos, que le vaya bien, que cuando yo llegué, cuando yo llegué, no la vi de allá afuera usted, y no mira, pues que no vendiendo ropa, andamos pues, y yo enseñándole la ropa, estaba, ah, pero es que yo, este volado, allí lo vi de una mesa, no creo que el hombre tenga otro igualito, es que usted de veras, que si es meque, verdad, en lo que se anda fijando usted, es que uno como no se va a fijar, yo no vi que usted saliera con ropa, mire, sabe que mejor no me esté diciendo nada, y, deje de andar de fijona, y yo bien le dije que me esperara por allá, pero no, decidió irse para allí, mire, deje de andar, viendo tantas babosadas, y no voy a andar hablando nada, oiga, es que usted ya le trató un gran rato, cuéntame, ¿qué está haciendo? Buena, bueno, ¿qué deseaba? Venía a buscar la yola, ¿no está? Ah, la yola, fíjese que, ¿la yola? Sí, ¿por eso? Ajá, se acaba de ir para allá, para el río, fíjese, se va a lavar, esto no trata, me dijo que iba, ¿y cree que se va a tardar? Pues mire, que a veces que se tarda bastante, a veces que, como, dice que se baña también, viene a ver unas dos horas, se dilata a veces, mire, este, lavando, aprovechando que ella no está, le voy a contar algo, ¿qué le pasa? ¿tiene ningún problema, o qué? No, yo no, usted, es que va a creer que, este, ahora que fuimos a vender ropa, allá al otro lado del río, ajá, ella me había dejado en una casa, entonces como, ella se tardó un gran rato, y yo las voy a buscar, y las voy a encontrar, ahí en la casa de Fermín, de aquel muchacho, que vive al otro lado del río, ya sea, gente bien alineada, gente de por ahí, aquel que tiene aquella casita, que se ve, más bonita, ahí en todas las casitas, que están allí, sí, está bien bonita, ajá, y, ¿qué pasó? y ella de allí, va saliendo con él, de adentro, como del cuarto de él, creo yo, ¿cómo así? ajá, y no le estaba enseñando la ropa, porque la ropa afuera la tenía, ella estaba adentro, entonces en la casa, ajá, adentro estaban los dos, a ver, que le estaba enseñando, ¿en serio? no me está mintiendo, no, yo le digo, para que se aviva un poquito más, porque la yola, que es algo así, porque, que es algo loca, yo nomás le digo, para que, pues sí, para que vea usted, que hace, este, ya me voy, entonces, voy a ver, este, tal vez me va bien ahora, está bueno, déjame, yo voy a chutar los palitos, por ahí ahorita, ah, vaya, voy a pasar ahí, donde la, donde la niña Concha, porque como, ella me dijo, que se comprometió conmigo, que me iba a traer más ropa, de ahí, del pueblo, entonces, yo creo que por eso, me voy a tardar un poquito más, oiga, está bien, que me vaya bien, mira, está bien mujer, a verbo, ahhh, mi mujer, donde está, pues, donde la tienes, creo que ya me di cuenta, que me estás quemando la pata, vos, bueno, chero, y usted, que le pasa, hombre, mire, que yo bien a gusto, estoy aquí, mire, a mí no me gusta molestar a nadie, porque me hizo molestar a mi casa, porque ya me di cuenta, que vos, aquí te metes con mi mujer, te encerras aquí, en esta casa, pues mire, pues para empezar, mire, yo, yo no sé, quien rayos, eso vieja, fíjese, y mire, yo, pues yo la única mujer, de que tengo aquí, pues que no la tengo, no, que viene de donde, pues, es una muchachita, del otro lado del río, pues sí que ha puesto mis ojos, pues, por eso, ella es, ella es la mujer, mira, sin vergüenza, no la tiene, pues, pues, yo, no te estoy diciendo, que no es ella, yo, como es tu mujer, pues, si una muchacha colocha, que anda teniendo ropa, ahí, ve, pues, por eso, ella es, mira, ve, ella es la mujer, mira, ve, pues, y yo, que sé quién es tu mujer, yo ni siquiera te conozco bien a vos, yo solo te he visto por ahí, por el otro río, ve, pues, yo te aseguro que ella es, y, pues, no sé si, ella, tuvo la culpa de matarte con vos, o vos la andabas sacando, pues, mira, chera, de que yo, no sé nada de eso, y, y, ¿sabes qué? yo no sabía, de que ella tenía, hombre, hombre, y, y mira, y si, y si querés saber, de que yo te estoy diciendo la verdad, ve, quédate aquí, hombre, ya vas a ver, que no va a tardar, me dios, hombre, si, si, estos días, viendes, en una hora y media, por ahí va a estar, ya vas a ver, y te vas a dar cuenta, de lo que yo te estoy diciendo, ve, mira, que, ve, acá me la espina, que llevo dentro, voy a esperar entonces, pues, espera si querés saber, y yo, a mí nunca me ha andado gustando, tras tener la vieja otra, si querés, toma asiento, por ahí te escondete, ya, bueno, vino ya, me llegaron triste la tarde, mi hija, tomando café estaba, si, pues, ya me lo terminé, mire, le regalaron la tacita, pero, pero ya, ya se me acabó, alguien otra vez será, ajá, y este, y mire, y ya, 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 ya ni me dijo, de que, de que, si usted tenía, tal vez, algún subolado, yo, yo, tal vez, bien ilusionado, con este hombre, no, si, yo ya le había dicho a usted, que, que, pues, sí, que yo, no tengo nada, con nadie, entonces, que está solita, solita, yo, sí, no, no, por eso, no se vaya a preocupar, porque, pues, estamos por lejos, que está conmigo, hombre, sí, si yo estuviera con alguien, usted, que yo viniera aquí, pues, estarme con usted, mi tarde, pues, sí, ajá, entonces, si quiere, por qué no, nos adelantamos, pues, si no, no vaya a ser que venga, alguien, tan re desgraciada, yo, de verdad, dirá, para el poquito, y me comprometo, yo, con un chombre, mirabe, ya ves que vos, sos la, la mejante culpable, que andas buscando, y que acá, vos te falta algo en la casa, en la casa, nunca te ha faltado nada, vos mirabe, siempre ha faltado, mi amor, para vos siempre, y nunca, 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 te ha fallado también, y vos venías de esta manera, mirabe, pues, mire, que yo, yo lo que andaba haciendo, que era rebuscándome, pues, usted sabe, por llevar las cosas a la casa también, y, y acuérdese, que usted tuvo un tiempo, que no, no ganaba nada, y yo, al principio, es cierto, que por eso, estaba con él, pero, mira, no tiene notificaciones, lo que está diciendo, porque, en la casa, los fríos, nunca ha faltado, hermanito, ya han parado trabajo, yo me la abro, mire, la cara, trabajando, mire, poniendo la cara, donde quieran, por trabajar, por ustedes, pero, sabe que, se acabó, le va a sacar todo, un chirejo, y se me larga, ahorita, de la casa, vaya para allá, mire, y, la puta, no voy a pegar a usted, de la casa, de la casa, le va a sacar todo,